Cada año el 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, desde que en 1970 se inició un movimiento ambientalista donde 20 millones de personas se manifestaron saliendo a la calle para luchar por un medio ambiente saludable. Tenga en cuenta que la celebración de estas fechas son importantes para recordar cuidados como no arrojar desechos al suelo, separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, utilizar el agua responsablemente, reducir el consumo y reciclar. Esta fecha es importante para que todos los habitantes del planeta reflexionemos sobre el cuidado de la naturaleza y el compromiso que debemos tener para la conservación de la misma. Gracias por ver el video.